Los perros suelen jadear cuando están acalorados o acaban de hacer ejercicio físico. Sin embargo, cuando éste pasa a ser excesivo puede indicar un problema de salud. En este vídeo de Experto Animal te explicamos cuáles son las 8 posibles causas de que un perro jadee en exceso. 1. Golpe de calor. Se produce cuando el perro no consigue rebajar su temperatura corporal. Sucede, por ejemplo, cuando se queda encerrado en el interior de un coche o practica ejercicio cuando hace mucho calor. Además, de hipertemia y jadeo excesivo, el perro hipersaliva, muestra las mucosas de color rojo vivo, vomita, presenta diarrea con sangre, convulsiona y si no se le baja la temperatura puede fallecer. Por eso, si tu perro jadea mucho y babea, acude inmediatamente al veterinario. Descubre qué debes hacer ante un golpe de calor en perros en el vídeo de aquí arriba. 2. Shock. El estado de shock supone una situación de urgencia y se produce por diferentes causas, como una hemorragia o una intoxicación. Además de jadeos, el perro puede evolucionar desfavorablemente hasta perder la conciencia. 3. Deshidratación. En estos casos, el perro, por diferentes causas, como un cuadro intenso de diarrea y vómitos, no consigue recuperar los fluidos que pierde. Un perro deshidratado debe recibir una rápida atención veterinaria. 4. Cetoacidosis diabética. Si tu perro jadea mucho por cetidosis diabética, es otra urgencia veterinaria debida a la acumulación de cetonas, que son productos del metabolismo de las grasas. Puede distinguirse por el olor a acetona que se aprecia en el aliento del perro. 5. Intoxicaciones. Los envenenamientos pueden tener múltiples causas y síntomas como la hipersalivación, las dificultades respiratorias o las convulsiones. El cuadro dependerá de las características del tóxico y del perro. También requieren atención veterinaria urgente. 6. Derrame pleural. Es la acumulación en la cavidad torácica de sangre o suero. El perro, además de jadear, buscará adoptar una postura que le ayude a conseguir más oxígeno. Es otra urgencia veterinaria y el traslado debe hacerse con extremo cuidado. 7. Estrés. Cuando no hay circunstancias ambientales que expliquen el jadeo ni ningún signo de que nos haga pensar una enfermedad, el jadeo podría ser una muestra del estado emocional del perro. En otras palabras, un perro estresado o ansioso podría jadear por ese motivo. En estos casos, es posible observar que el perro jadea mucho y tiembla. Un ejemplo típico es el jadeo en la clínica veterinaria o al escuchar pirotecnia. Si esta muestra de estrés se repite con excesiva frecuencia, se recomienda contactar con un experto en conducta canina o etólogo, ya que el estrés en el perro es una señal de desequilibrio que se debe solucionar para recuperar el bienestar del animal. Si quieres saber cuáles son las 10 causas más comunes que causan estrés en perros, échale un vistazo al vídeo de la tarjeta. 8. Dolor. Un perro que siente dolor puede jadear. A veces, el único signo vidente de una dolencia que nosotros percibimos. Otras veces, el perro jadea mucho y llora. Por ello, siempre hay que prestar atención al jadeo que se produce fuera del contexto que consideramos fisiológico. ¿Qué hacer si mi perro jadea mucho? Un jadeo del que se desconoce el origen, no remite en un corto espacio de tiempo o se ve acompañado de cualquier otro signo, requiere acudir al veterinario. Solo un profesional puede examinar al perro y realizarle las pruebas pertinentes para encontrar la causa del jadeo y, en consecuencia, escoger el tratamiento más adecuado. Si quieres aprender más sobre las enfermedades en los perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿tu perro está jadeando en exceso últimamente? ¡Hasta la próxima, expertos!